ahí grabar hoy están llegando más compañeros que bueno ahí vamos a saludar a los que se están uniendo y ahí yo me voy a apagar un poquito chiquillos porque se me pega mi computador con imagen y compartir pantalla ahí sí ya fecha de hoy miércoles veinticinco de noviembre del año dos mil veinte veinticinco de noviembre día miércoles vamos a trabajar un día el objetivo de reconocer elementos centrales de la cultura azteca es decir las cosas más importantes porque conocemos de ellos ellos no tenían un sistema de escritura como tenemos nosotros acuérdense de tener cuidado con los micrófonos porque si no nos dejan sordos a todos los aztecas no tenían un sistema de escritura como el que tenemos nosotros así que lo que conocemos de los aztecas lo conocemos por la historia de los españoles que llegaron a la zona de méxico así que vamos a ver cómo fueron los españoles que fueron conociendo esta nueva civilización que como yo les decía y ahora vamos a ver acá chiquillos en el mapa que se está viendo esto que aparece en el mapa toda esta tierra es américa cierto estamos hablando de américa fíjense que acá abajito abajito de lo verde es donde encontramos a chile cierto chile está en sur américa en américa del sur somos un país flaquito cierto que está frente al océano pacífico y aquí también estaban los incas que son la civilización que nació en el perú y si se fijan al medio del mapa en blanco están los mayas que fueron los que vieron la semana pasada fíjense los aztecas eran vecinos eran vecinos de los mayas y vivían muy cerca de ellos pero los aztecas son un poquito posterior ya los mayas vivieron un poquito antes no alcanzaron a mezclarse mucho ellos como cultura cuando los mayas empezaron a declinar o a caer su civilización aparecieron con fuerza los aztecas así que esta cultura logra identificarse como una civilización y ahí vayan leyendo porque una civilización porque tenía toda una estructura de poder político poder económico poder religioso por lo tanto y además conquistaba otros pueblos por eso era una civilización o un o un imperio o un imperio eso eran los aztecas y ahora vamos a ir empezando a ver ya reconociendo dónde estaban en la zona que hoy en día ocupa méxico es decir en mesoamérica o la parte más sur de norteamérica ahí estaba este imperio gigantesco que se llamaban los aztecas ahí seguimos y acercamos un poquito el mapa si se fijan abajo en el mapa dice tierras mayas bueno un poquito más al norte estaban los aztecas y todo ese espacio que está en verde es lo que ellos alcanzaron a conquistar es decir ellos alcanzaron a estar bajo su dominio pueblos que estuvieron bajo su dominio si van leyendo como yo les decía al principio también se conocían como los méxicas ya y de ahí viene entonces el nombre de méxico del país méxico y la principal ciudad de los aztecas era la que está aquí escrita con azul tenochtitlán así se dice tenochtitlán tenochtitlán que estaba a la orilla de un lago el lago texcoco que ellos fueron de a poquito secando para construir su ciudad tenochtitlán era tan importante que era más grande que la mayoría de las ciudades de europa de donde venían los españoles que eran una civilización más avanzada cierto que fueron los que terminaron conquistando a los aztecas pero su ciudad era incluso más grande que varias de las ciudades europeas cuando vivieron los aztecas ya vimos el donde ahora veamos el cuando ahí dice cierto entre los años 1200 y 1520 después de cristo ese es el de c después de cristo es decir vivieron hacia alrededor de 800 años y hasta cuando llegaron los españoles a esa zona en 1520 es decir exactamente hace 500 años atrás hace 500 años atrás que los aztecas entonces desaparece su cultura y es conquistada por los españoles a ver quién se quitó el micrófono mire vamos viendo antes que avancemos porque se me adelantó mucho hoy es que se me adelantó harto esto repose damos un poquito ahí ahí estábamos cierto entonces dijimos ellos vivieron más menos hace unos 500 años atrás 600 700 años atrás vivieron entonces en la zona esta de méxico y construyeron esta gran ciudad que es tenochtitlán y ahora vamos a ver algunas características de esta ciudad o de las ciudades aztecas había una cultura antes que aparecieran los aztecas que era en la ciudad de teotihuacán estos son nombres difíciles pero ahí los tenemos para que nos vayamos aprendiendo y acostumbrando teotihuacán se llamaba una cultura que estaba anterior a los aztecas igual que la cultura tolteca tolteca ven y estos son restos si se fijan ellos construían de forma escalonada o como pirámides quien más es que otras civilizaciones ustedes conocen que es que les construían así en forma escalonada con mucha piedra quien conoce alguna a ver si me van levantando la manito me pueden ir diciendo quien se acuerda quien construía así en forma escalonada como una pirámide quien construía también pirámides se acuerdan a ver veo aquí al al valentino que levantó la mano después tu rafita y después había otro más levantando la mano aquí en áfrica miles de años antes los egipcios también construían pirámides los mayas los que vieron la semana pasada también tienen sus pirámides cierto en esas ciudades que vieron con la profesora María José también construían pirámides es una construcción común dentro de las civilizaciones más antiguas y ellos entonces para poder construir estas pirámides es porque tenían mucho poderío político y económico también un poderío militar importante así que los aztecas fueron invadiendo todos estos pueblos todas estas ciudades y finalmente tomaron espérenme chiquillos un segundito no iba a salir un estornudo pero no me salió ya miren chiquillos entonces entonces los aztecas tomaron cosas de teotihuacán y de los toltecas y las mantuvieron después en su civilización cierto esta civilización que tuvo como ciudad principal Tenochtitlán fíjense este es un códice es decir es un dibujo pero es español no es azteca es español pero fíjense esta es una de las leyendas principales de los aztecas que es un águila devorando una serpiente cierto eso es lo que se ve en el centro un águila devorando una serpiente sobre un nopal que es una especie de cactus que había allá en la zona de el centro de Tenochtitlán fíjense esta es una representación representación es una maqueta ya de lo que era esta ciudad de Tenochtitlán fíjense lo gigantesca que era y lo importante que era a pesar de que las culturas indígenas en América estaban un poquito más atrasadas que las europeas si ustedes se fijan para construir estos muros para construir estas pirámides estos templos gigantes con calles con columnas con entradas y salidas o sea tenían que tener una gran cantidad de mano de obra de trabajadores y además de poderío económico obviamente así que lo que hoy lo que se conocía esta maqueta de la ciudad de Tenochtitlán es lo que hoy día se conoce como la capital de México que es ciudad de México así se llama la capital la ciudad principal de México se llama ciudad de México y sobre sobre estos restos entonces sobre los restos de esta ciudad se construyó ciudad de México que es la que conocemos hoy en día estas hay algunas ruinas que quedan es decir algunos restos arqueológicos destruido ya con el paso del tiempo pero todavía hay ahí les voy a mostrar unas fotos más actuales miren estas son fotos actuales de ciudad de México si se fijan aquí ya hay autos ya es una fotografía hay edificios cierto hay varios elementos de la modernidad si se fijan ellos fueron descubriendo los restos arqueológicos de acueductos acueductos es lo que nosotros conocemos en Chile como un canal es un lugar por donde se traslada agua eso es un acueducto calzadas que era por donde pasaba la gente cierto como una especie de veredas templos palacios casas un mercado donde se abastecía la población donde iba a comprar sus cosas así que Tenochtitlán fue construido sobre este lago que les decía yo el Texcoco al principio a sus orillas pero después ellos fueron secando el lago y fueron construyendo sobre ese secano ese secado que quedó de el lago cuando se acaba el imperio azteca se acaba con la llegada de Hernán Cortés él fue el conquistador español que poquito años después de Cristóbal Colón llegó a la zona de México y él conquista entonces junto a la ayuda de indígenas de otros pueblos que se llevaban muy mal con los aztecas porque los aztecas conquistaban mucho por lo tanto al conquistar un pueblo los aztecas empezaban a cobrarles dinero empezaban a cobrarles especies tenían que pagarle con sus animales con sus cultivos hacían esclavo a los hombres por lo tanto los vecinos de los aztecas odiaban a los aztecas porque era muy poderoso así que Hernán Cortés que llegó con un grupo de españoles se unió a los indígenas que estaban en contra de los aztecas y lograron conquistar a este gran imperio y a su último emperador que fue Moctezuma Moctezuma es el último gobernante de los aztecas y ahí vemos algunos dibujos o vemos algunas representaciones de lo que pudo haber sido la ciudad de Tenochtitlán que ya no existe ¿cierto? yo ya les dije que era ciudad de México hoy en día esto es lo que es ciudad de México hoy ya aquí hay una presencia obviamente de los españoles de la cultura española y de la cultura indígena es decir son mestizos igual que acá en Chile en Chile acá la mayoría de la población es mestiza es una mezcla entre españoles y en el caso de Chile de Mapuche en la zona centro sur o Atacameño en la zona norte pero esta es la ciudad de México actual sobre o perdón bajo esta ciudad estaba entonces Tenochtitlán que era la principal ciudad de los aztecas miren lo que consumían los aztecas esto es sus principales productos lo que ellos comían el maíz que nosotros conocemos bien como el choclo ¿cierto? tenía muchas variedades de maíz ¿qué más? los porotos ají calabazas pimientos tomate estos son puros productos que los españoles no conocían los españoles no conocían esto antes de llegar a América ¿y cómo los cultivaban? los aztecas los cultivaban en esto que se llaman chinampas eran si ustedes miran bien eran una especie de botecitos eran como unas balsas sobre el lago si se fijan hacían unos postes de madera ponían madera por abajo luego la llenaban de tierra y cultivaban por lo tanto no necesitaban regarla porque el agua entraba por debajo de las chinampas eran unas especies de balsas de barcos sobre el lago donde cultivaban sus productos los principales para alimentarse estos que aparecen acá el maíz los porotos los pimentones las calabazas los tomates etcétera estoy viendo algunos que están levantando la mano los voy a les voy a otorgar la palabra pero que espero que sea de la clase ya a ver Santiago usted nos quería decir algo se me perdió Santiago que lo había visto ahí con su mano levantada a ver Maite usted también nos quiere decir algo no Maite al tiro Leo a ver Maite ¿qué? nos querías decir algo que tienes la manito levantada ah no se me salió perdón ah ya entonces vamos aquí a ver entonces lo que nos quería decir el Leo ya Leo a ver que nos querías decir algo que esto de de los aztecas y el rey como te suma ya lo he visto pero en en un monito de la de Netflix llamado Peabody Sherman sí cierto que Peabody Sherman viajan al pasado y están con los aztecas cierto ahí lo viste sí sí pues de hecho ayer estaban dando la película en el Fox de Peabody y Sherman así que claro se ha visto lo de los aztecas ven y ahí entonces muestran también al emperador al rey Moctezuma Moctezuma cometió un gran error ¿saben por qué? porque Moctezuma cuando ve llegar a los españoles los confunde los confunde con sus dioses piensa que son los dioses los que vienen y resulta que no eran dioses eran personas que venían a conquistarlo por lo tanto Moctezuma les abre las puertas de la ciudad en vez de cerrar todo y defenderse y preparar al ejército abre las puertas y los recibe porque los indígenas americanos por ejemplo no conocían las armaduras de metal por ejemplo no conocían las barbas así que cuando ven hombres llegar con armadura de metal cuando ven hombres llegar con barba piensan que son los dioses por lo tanto les dan una bienvenida y les hacen una fiesta y después se dan cuenta que en realidad eran hombres de otras tierras que venían a conquistarlos así que ahí Moctezuma cometió un error mismo error que van a cometer también los incas más al sur cuando veamos los incas después ahí vamos a ver cuál fue el error que cometieron los incas que también se confundieron con los españoles así que estos son los principales productos que comían los aztecas y así los cultivaban en unas balsas unos botecitos sobre el lago y a eso ellos le llamaban chinampas acuérdense de ese nombre chinampas los aztecas chiquillos no conocían el dinero como lo conocemos nosotros ellos no tenían monedas ellos sí tenían mucho oro tenían mucha plata que era lo que estaban buscando los españoles pero ellos no utilizaban el oro y la plata para hacer monedas ellos lo utilizaban para adornos para hacer sus vasijas su joyería para eso lo utilizaban qué pasó chiquillos ellos utilizaban esto que está en la fotografía ellos utilizaban como moneda el cacao a ver quién me puede decir qué es qué es el cacao para qué sirve el cacao qué se hace con cacao con el cacao sí te puede chocolate exacto es el ingrediente principal para fabricar claro podemos hacer muchas cosas exacto muy bien y es el ingrediente principal del chocolate y ellos consideraban que era tan valiosa la semilla del cacao que con eso pagaban así que los que tenían más dinero los que tenían más dinero perdón o los más ricos los más importantes los comerciantes usaban las semillas de cacao como si fueran monedas era la forma de pago no utilizaban las monedas como nosotros las conocemos así que el cacao también era muy importante para ellos pero más que para comérselo era como era para intercambiar productos compraban las cosas con cacao estos son dibujos que hicieron los españoles respecto a las cosas que ellos fueron viendo sobre los aztecas ya y de las cosas que los aztecas iban cobrando como impuesto como tributo lo que la gente tenía que pagarle a los aztecas por ejemplo miren aquí piel de jaguar se ven en el lado izquierdo o plumas también eran muy valiosas para los aztecas miren estas son cosas que han encontrado del arte azteca esculturas de piedra este como un tambor de madera aquí fíjense una orejera de oro ven ellos conocían el oro pero no lo utilizaban como medio de pago como lo utilizaban así los españoles para ellos el oro y la plata eran para adornos eran para brazaletes para collares para hacer estatuillas de los dioses era el cacao entonces las semillas de cacao lo que ellos utilizaban como moneda fíjense fíjense lo que era entonces también para ellos estas expresiones de arte una diosa aquí Coatilcue se llamaba esa diosa fíjense que tenía forma de humano pero con muchas mucha importancia de animales aquí arriba se ven unas serpientes más abajo unas garras como de jaguar el jaguar era el gato que ellos tenían en el fondo era como el león de América el jaguar el león de la parte de Mesoamérica como lo que es para nosotros más acá al sur el puma así como en Chile hay pumas allá era muy común el jaguar así que el jaguar también era un animal muy importante para ellos así que ellos esculpían en piedra trabajaban con plumas con pieles de jaguar con oro con plata es decir eran si ustedes se fijan un pueblo muy muy rico muy muy importante todas estas riquezas las obtenían de los pueblos que iban conquistando por eso yo les decía al principio que sus vecinos no los querían mucho y por eso es que ayudaron a los españoles a conquistar a los aztecas eso les pasó a los aztecas no tenían buena relación con sus vecinos ahí sin activarse el micrófono por favor Gaby que se te activó tenga cuidadito porfa ya o a no ser que me quiera decir algo y ahí todo lo que usted quiera pero es para que no entren ruidos de las casas así que aquí estamos entonces conociendo a esta cultura méxica yo sé que esto lo vieron la semana pasada muy similar a los mayas que es una pirámide de la organización social ¿por qué es una pirámide? porque es jerárquica es decir el de arriba manda a los que están hacia abajo y el de arriba es uno solo y los de más abajo son siendo cada vez más la mayoría de la población de esta pirámide social está aquí abajo veamos aquí abajo ¿qué encontramos? esclavos y cautivos es decir prisioneros de guerra lo que yo también les contaba ¿cierto? ellos cuando le ganaban una guerra a otro pueblo a los hombres los hacían esclavos y los llevaban para trabajar a sus chinampas a sus construcciones a sus caminos etcétera después venían los campesinos ya que eran hombres libres pero no tenían mayor recurso económico así que están un poco más abajo en la escala social luego venían los artesanos lo que vimos recién los que trabajaban el arte de los aztecas venían los comerciantes los que vendían las cosas también los mercaderes los que estaban a cargo también de vender los productos en la civilización azteca por sobre ellos estaban los nobles y aquí están los sacerdotes y también los guerreros más importantes es la aristocracia o la clase dirigente junto al gobernante el último acuérdense Moctezuma que era el emperador o el rey de los aztecas es decir el gobernante con los nobles sacerdotes y guerreros eran los que dirigían al resto de la población el resto de la población debía obedecer lo que ellos hicieran o dijeran por eso es jerárquica que hay jerarquía mandan los que son menos y obedecen los que son más eso es importante de entender porque todas las civilizaciones de América que vamos a ver los aztecas los mayas y los incas tenían este mismo tipo de organización no es la organización actual que tenemos nosotros que también vieron en clases de historia antes que es la democracia por ejemplo que es la igualdad ante la ley en que todos los hombres nacen libres e iguales no es no era así en esa época había una jerarquía y si uno nacía noble iba a ser noble toda su vida si uno nacía esclavo iba a ser esclavo toda su vida toda su vida no podían moverse de su lugar de nacimiento en la sociedad el campesino iba a tener hijos campesinos nietos campesinos y así hacia abajo nunca iba a lograr hacer un noble o un sacerdote o un guerrero así que es jerárquica entonces la sociedad azteca igual que los mayas igual que los incas para los aztecas era muy importante la guerra toda su riqueza todo su poderío se basaba en la conquista de pueblos que estaban alrededor por lo tanto los guerreros aztecas eran muy importantes el ejército era muy disciplinado y venerado por el resto de la población y si se fijan habían dos grupos de guerreros los guerreros jaguares que eran los soldados del sol y los guerreros águila que eran los soldados del dios del cielo tezcatlipoca así se le decía al dios del cielo tezcatlipoca ellos entonces si se han dado cuenta daban mucha importancia también a sus dioses y estos son de los principales dioses aztecas ¿cómo se llama? a ver si se acuerdan porque yo sé que esto lo han visto ¿cómo se llama cuando una cultura o una civilización cree en muchos dioses? en dioses para distintos elementos de la naturaleza o que representan distintas cosas ¿cómo se llama eso? a ver David que te veo por ahí levantar la mano ¿cómo se llama cuando creen en muchos dioses? ¿cómo? politeístas excelente muy bien David excelente politeístas politeístas teístas viene de teo que significa dios y poli significa mucho ya no es como las culturas más modernas que son en su mayoría monoteístas como los cristianos como los musulmanes son monoteístas mono significa uno y teísta viene de teo que es dios en cambio ellos eran politeístas creían en muchos dioses y así los representaban a sus principales dioses y se fijan con muchos colores con muchas plumas con muchos adornos y los respetaban y veneraban mucho el dios más importante el dios del sol y de la guerra hoy ¿quién puede pronunciar eso? ¿quién puede leer cómo se llamaba el dios del sol y de la guerra? a ver ¿alguien se atreve o lo digo yo? ¿alguien se atreve a decir cómo era el dios más importante? miren aquí se los voy a marcar es que hablaba muy raro los aztecas miren ese es difícil es muy difícil ¿saben cómo se dice todo esto? se dice Huitzilopochtli Huitzilopochtli ese era el dios más importante el dios del sol y de la guerra otro dios muy muy importante porque tenía que ver con la fertilidad era la serpiente emplumada a ver ¿alguien quiere nombrarlo? este quizás lo han escuchado por ahí ¿cómo se se dice? acuérdense el más importante es Huitzilopochtli a ver David ya ya excelente bien Quetzalcoatl el dios serpiente la serpiente emplumada Quetzalcoatl muy bien ¿ven? son difíciles pero uno tiene que atreverse y al final el dios del cielo del cielo nocturno porque el dios sol era el del cielo y el más importante pero el del cielo nocturno y protector de los guerreros era Tezcatlipoca Tezcatlipoca ¿ven? oye sí ellos usaban mucho la TL en su pronunciación y los españoles así la fueron después traduciendo siempre el uso de la la TL que nosotros no usamos muy muy comúnmente por eso se ve difícil a ver aquí tenemos más dioses pero estos dioses eran más antiguos que los aztecas vienen de otras culturas como los toltecas a ver Jimmy ¿qué nos quiere decir? Tío Urbina quiere también hacerte una pregunta ya vamos con el Jimmy después vamos con el señor Urbina ya Jimmy dale ¿usted ha visto la de la serie ese de Moisés y los diez mandamientos? sí también la he visto es súper buena ¿cierto? es súper buena sí todos los días que voy donde mi abuelita la veo ahí la ve sí la tía Erika es de esa época ella después le vamos a pedir que nos hable de Moisés y los diez mandamientos que nos muestre una foto ahí de Moisés cuando bajaba de las montañas claro cuando le citaba el apoderado Moisés por llegar atrasado ya Tlaloc dios tolteca de la lluvia el trueno y el rayo ese no era de los aztecas directamente este dios pero sí era de los toltecas de los toltecas Tlaloc y el último Jipe Totec Acuérdense que en México es con X ellos pronuncian la X no como nosotros sino que como una J Jipe Totec señor tolteca de la primavera es más se vestía con otra piel con la piel de un mono eran muy guerreros los aztecas y eran tan guerreros y adoraban tanto a sus dioses que muchas veces a los que tomaban como prisionero no los hacían esclavos sino que los sacrificaban en honor a sus dioses el sacrificio humano era muy común en los aztecas también lo tuvieron los mayas y en menor medida los incas pero para los aztecas era muy importante ellos sacrificaban en sus templos en estas pirámides que construían sacrificaban a guerreros de las otras civilizaciones para agradecerle a los dioses por haber ganado alguna batalla o al ver haber ganado una guerra por lo tanto en la cultura azteca y en muchas de las culturas americanas existía el sacrificio humano dedicado a los dioses dedicado a los dioses y para que vean lo avanzado también que eran los aztecas y vayamos terminando hoy día porque ya estamos en la obra tenían un calendario los aztecas un calendario imagínense hace 800 años atrás siendo una civilización que no conocía Europa y que no sabía de lo que eran los griegos los romanos los europeos con todo su conocimiento científico ellos sí lograron determinar que el año tenía 365 días si bien tenían un calendario que era que tenía dos partes porque había una parte del año donde se dedicaban a los ritos y otra parte del año donde se dedicaban más a la guerra ellos sí tenían un año de 365 días así que ellos también tenían cada día con un símbolo tenían cada día con un nombre y un número ellos no conocían la escritura como nosotros la conocemos pero sí en sus dibujos se lograban representar ideas por lo tanto eso se llama una escritura ideográfica cada dibujo representa una idea no es como nosotros que tenemos símbolos que representan una letra y con eso formamos las sílabas y las palabras ellos no tenían ese tipo de escritura ellos representaban en dibujos sus ideas ya chiquillos eso con los aztecas a ver sí a ver a ver voy a dejar de compartir y quiero ver quién tiene alguna duda déjenme prender mi camarita ahí sí quién tiene alguna duda algún comentario que hacer alguna acotación ya chiquillos entonces nos vamos a ver mañana que nos toca ciencia yo Carlos David quiere hacer una pregunta ay no lo vi no lo vi ya dígame David no lo había visto perdóneme profe ¿cómo hacían los dibujos con pintura o con piedra? dibujaban sobre la piedra ya ellos ocupaban las mismas semillas de cacao o a veces la misma tierra tierra de colores y ellos hacían sus dibujos no quedan de los dibujos originales de los aztecas no quedan los que nosotros conocemos son los que los que los españoles copiaron eso yo les decía que se llamaban códice esos son copias de los dibujos aztecas de españoles que sí vieron los dibujos en ese momento hoy en día no tenemos lamentablemente dibujos originales de los aztecas solamente sus esculturas o los restos de sus pirámides ya así que pero pintaban con tierra o pintaban con semillas de colores ya chiquillos al